Andrés Guardado, jugador de León, reveló su análisis de la razón por la que Diego Lainez, quien fue su compañero en el Real Betis y es actual futbolista de Tigres, no pudo triunfar en el fútbol de Europa. El Principito regresó a la Liga MX hace un par de meses para jugar el clausura 2024 con los panzas verdes, pero lo hizo luego de una destacada trayectoria en el balón pie europeo, algo que no ha podido lograr el joven de los felinos. Lainez volvió al fútbol mexicano un año antes que Guardado y logró ser campeón con los regios, pero fue objeto de críticas por el poco brillo que tuvo como jugador del Betis y el Sporting Braga. Los béticos aceptaron vender a Lainez a Tigres luego de una etapa fallida en el equipo de Portugal, donde intentaron que tuviera regularidad. ¿Qué dijo Andrés Guardado sobre Diego Lainez? Guardado recibió a Diego Lainez en el Real Betis de España hace 5 años, cuando el joven fue fichado y ahora analizó las razones por las que su excompañero no pudo consolidarse. En entrevista con David Feitelson en TUDN, el Principito destacó que Lainez entrenaba muy bien en cuadro de Sevilla, pero le terminó por costar la situación mental para mantener el nivel de competencia alto. No me gustaría utilizar la palabra fracaso porque se asusta la gente. A Diego le tengo mucho cariño y es como un hermano menor para mí, pero hablando objetivamente, pues al final la situación y los hechos están ahí. Sin catalogar como fracaso la etapa de Diego en Betis, dejó ver que su excompañero no veía la posibilidad de la joven competencia que tenía en el club. Abundo guardado sobre Lainez Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.